Ah, oh, oh, hola, ¿cómo están? La verdad es que tengo que confesarlo, estoy enamorado, he vuelto a creer en el amor, he vuelto a sentir la emoción, el romance, la ilusión del amor. Así es gente, creí que este sentimiento estaba perdido, pero lo vuelvo a sentir y lo más importante es que vuelvo a sentir la ilusión de ver una serie, me siento más fudanshi y más fan del fiel que nunca, esto es el amor. La ciencia define el sentimiento humano del amor como lo que yo siento por esta serie, hijo de puerca, Dios mío. Hola, muy buenas a todos y sean bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal y pues sí gente, tengo que pedirles disculpas porque como así que en menos de una semana, bueno casi una semana, algo así, dos videos sobre la misma cosa, gente, pero es que lo que dije al comienzo del video es verdad, gente, estoy enamorado, me vuelvo a sentir un chiquillo del fiel que camina entre flores y que vuelve a sentir toda la ilusión y la emoción. Así que sí, voy a hacer otro video hablando de la serie Enfermeras, de la pareja de Álvaro y Felipe, Álvaripe, y pues sí gente, qué puedo decirle, estoy enamorado, estoy emocionado, estoy hippeado, estoy orgasmeado, estoy de todo, pero pues ya vamos a empezar, que les advierto que este video, ¿por qué? Pues gente, porque me adelanté en la serie, ya voy al día, aunque yo me imagino que para cuando esté subiendo este video ya habrán salido una semana de capítulos, así que no sé si a lo mejor ya este video estará un poco desactualizado, pero igual no hay problema. Por lo que sí, voy a hablar de spoilers, voy a decir todo hasta dónde va la serie, todo lo demás, así que háganme el Fabiurge y si no se la han visto vayan y véanla y luego vuelven porque voy a dar spoilers, así que empecemos. Creo que la más grande evidencia de lo que estoy amando a esta serie sería que el día de ayer la terminé, bueno no, anteayer la terminé y pues ya el día de hoy la ha vuelto a ver por segunda vez y ya voy en más de la mitad, así que yo creo que eso evidencia completamente lo que me está encantando y lo que me está mejor dicho enamorando esta serie. Y es que debo decir que me llama muchísimo, pero muchísimo la atención esta serie. Empecemos por el tema que como es ahora una tendencia aquí en Occidente, en América Latina y demás, pues la historia no gira en tono única y exclusivamente al tema del romance, al contrario. Realmente todo el romance aquí de nuestros protagonistas, bueno, de nuestros protagonistas, bueno, de nuestro albaripe, como quieran decirle, pues realmente es algo que se explora a veces, a veces no. Y lo más interesante es que a medida de que vas viendo todo, entonces no solamente es el romance, sino aparte tienes otro montón de situaciones. El tema de algunos enfermos en el hospital, algunos pacientes, yo no sé qué. Ahora también le meten al picanteco y el dramita, pues como de telenovela, que con todo el pasado de Álvaro, que lo de la corrupción en el hospital, que yo no sé qué, que lo secuestran. Mejor dicho, sí es como un poco loco y demás y tiene todo este drama rosa guadalupe, mejor dicho latino, etcétera. Pero que realmente yo siento que va muy bien con la serie y la hace sumamente interesante. Ya les he dicho que no he visto las otras historias, solamente me en la de Álvaro y Felipe, pues porque mi mente solo piensa el biel. Pero debo decir que con solamente ver esta, me ha llegado incluso a llamar la atención la de otros personajes, que lo de María Clara, que lo de Sol, que lo de la jefe Gloria, mejor dicho, tantas cosas tan geniales. Como que esta serie es un batiburrillo, hay de muchas cosas, la cual la hacen sumamente interesante. Y es que creo que lo que más me llama la atención y me sorprende definitivamente esta novela de esta serie, es cómo se atreve, mejor dicho, es tan atrevida, cómo se atreve a representar tantas cosas que aún se consideran tabú aquí en mi país, Colombia. Porque no podemos negar que Colombia sigue siendo un país demasiado tradicionalista, así como un poco conservador. Y aparte de eso agreguémosle que es un país suma, pero suma, sumamente religioso, sumamente católico, cristiano. Por lo que, ah juega, chica, que se atrevan como tal a tratar temas como todo lo que gira en torno a las personas trans, a la homosexualidad, a la transfobia, a la homofobia. Es algo que me ha dejado en shock y que viendo la serie más de una vez me ha hecho sacar la lagrimita. Y aparte, no sé, como quedarme un poco en shock, pues no me imaginaba, literalmente, que en Televisión Nacional pudiera ver este tipo de historias representadas de esta forma y digámoslo como tan sin velo, sin tabúes, sin tapujos, sino definitivamente ahí tal cual. Y quizás esta sea una de las razones que más me sorprende definitivamente de la serie Enfermeras de la historia de Álvaro y Felipe. Porque, o sea, es tan definitivamente tan transparente, tan LGBT la forma en la que muestran todo, que me quedo en shock. Y yo, mejor dicho, quiero tatuarme aquí la palabra enfermera, salir vestido de enfermero con una pancarta y apoyarla al mil. Que tampoco podemos negar que ahí es donde entran las peladas siempre entre los religiosos y los no religiosos, que yo no sé qué, si sé cuándo. Porque, por ejemplo, cuando fue el beso así bomba, etcétera, pues la cosa se hizo trending topic aquí en Colombia, yo no sé qué. Y, pues, obviamente, estaba por un lado los que ponían farciculitos de la Biblia y demás, de que no adonaban menación, yo no sé qué. Y por el otro lado, pues los que decían como, no, es pleno siglo XXI que les sorprende, yo no sé qué, apoyen a darlo, mejor dicho, interesante. Y, la verdad, yo no me había enterado esto de que había sido tendencia en Colombia, pero es que, hijo de madre, ni más falta. O sea, ese beso de reconciliación en pleno hospital, en plena urgencia, es por Dios, qué cosa tan hermosa. Y después de que él se atreviera a decir, que no, que no me case, huapuerca, porque no. Y como digo, tampoco voy a decir que las tramas que aborda esta serie son súper innovadoras y nunca antes vistas, porque realmente son tramas que ya desde hace muchos años se exploran en otros ámbitos, todo este tipo de cosas, pero que las estemos explorando aquí en el contexto colombiano es algo que me ha sorprendido y que definitivamente, quizás esta es una de las razones que más me encanta como tal de esta pareja, de esta historia que están representando aquí. Son definitivamente temas innovadores, o más bien temas que por el mismo contexto colombiano, por toda la situación, realmente yo nunca creí llegar a ver como tal en una serie, etcétera, que los abordaran de forma tan seria, de forma como tan imparcial, tan plasmada ahí, que definitivamente es algo que me sorprende y que aplaudo como a mares gigantescos ahí, y quizás esta es una de las grandes razones de mi hype por esta serie. Hablando de otros puntos más puntuales, digamosle así, pues definitivamente me encanta la relación de Sol, María Clara y Alvaringuis. Qué cosa tan genial, es que, es que, no sé, Sol es como la Fuyoshi que vemos en los BL, pero transformada a América Latina, transformada en latina, o sea, hijo de madre, es épica, no es una Fuyoshi como tal, pero se le nota la emoción y más de unas veces Sol me ha representado y es un personaje que me encanta y me encanta toda su interacción con Alvaringuis, y cómo es esa teoría así tan diferente, porque uno ve como María Clara y es como medio serio, yo no sé qué, pero ella también le encanta el chisme de si sé cuándo, Sol es súper expresiva, o sea, tanto me encanta el personaje de Sol, que me han dado ganas de verme la novela solo por Sol, pero pues yo sé que la pereza no me va a dar. Asimismo me llama un poco la atención cómo es que la misma novela está jugando con los fans, ¿saben? Porque sí, llegué un poquito tarde, bueno, muy tarde, pero averiguando y todo lo demás, me di cuenta que literalmente sí sacaron como que un hashtag así de que Álvaro, yo me opongo a la boda de Felipe cuando iba a hacer toque con Mackenzie, cuando se hice más, y pues todos se habrán quedado con cara de pendeja, literalmente, porque me pareció muy interesante que aquí no estuviera ese tema como tan cursi y demás de que Álvaro entrara a la boda y dijera, no, yo me opongo. Primero porque el juego con los fans, con el público, me parece súper interesante, súper llamativo y súper bien hecho, o sea, como para que uno se súper emocione, pero asimismo me gustó el cambio que le están dando a estas situaciones, porque podría haber sido la cosa más clichésuda del mundo, literalmente, que en plena boda llegara Álvaro y dijera, yo me voy a pagar, yo no sé qué hiciste, cuándo, pero definitivamente no. Han tomado algunas situaciones, algunos aspectos, literalmente, transformándolos y llevándolos un paso más adelante, pues por ejemplo aquí, me encantó y todo el mundo le encantó, o sea, por lo que he visto en los comentarios, le encantó el hecho de que no, no tuviera nadie que oponerse, sino el mismo Felipe fuera el que dijera, no, no quiero esto, no me voy a casar, deme el agua donde me pinches de. Otra cosa que también me encantó muchísimo, es que a pesar de que Álvaro, en un comienzo con Felipe, era muy como busca tu libertad, etcétera, tampoco llegó a ser ese personaje como el que siempre lo estaba apoyando a que saliera, no, le daba los consejos como alguien libre, alguien salió del clóset, todo lo que quieran, pero tampoco llegaba a ser como esa presión que sí he visto en muchos otros personajes. Todo el tema de la boda me hipió, me orgasmió terriblemente, especialmente porque Álvaro no fuera el que tuviera que correr, ya lo dije, el que tuviera que hacer, recapacitar a Mackenzie, sino que fuera él solo. Y aparte llegó otro de mis personajes favoritos, y es Sofía, por Dios, te molde un aplauso a la mamá de Felipe Mackenzie, o sea, qué personaje tan épico, es súper buena onda, súper tranquis, y me encanta que representen este tema de que, por ejemplo, el papá se opone, pero la mamá no, y cómo está toda esa onda del apoyo, aunque siento que, no sé, la mamá como que también necesitaría como estar ahí como más fuerte, pero me gusta, me gusta porque, por ejemplo, ya después, cuando fue todo el tema de las dronjas y demás, con Mackenzie y todo demás, ella sí ya se demostró y le dijo a Bernard, cállate, estópeda, recapaceta, viver. Después llegó el personaje de Titina, y pues, lo que podemos decir de ella es que, ay, es el típico personaje que uno empieza queriendo, y después la maldita Alicia se vuelve maldita Alicia, y uno la termina odiando. Pero igual quiero que siga apareciendo, ¿saben? Porque siento que todo el tema del bebé, todo este tipo de cosas, puede dar como para, para un choque cultural o más grande, y unas situaciones que valgan como la pena, ¿saben? Pero eso lo mencionaré ahorita, que hable un poco de las cosas que quiero ver más adelante. Me encantó también muchísimo, que yo creí que ya en el momento en el que la boda se aplazaba y demás, como que iban a bajar un poco Álvaro y Felito, y bajaron un poco, pero me gustó que tampoco como que lo solvían, ¿saben? O sea, esta telenovela, esta serie, yo no sé qué, gracias a todo el contexto que tiene y demás, pues puede meter que no el final sea solamente el tema romántico. Yo creo que ya mi cabeza estaba muy jodida, pues porque tanto que me acostumbré a eso, que al final es solo eso. Y me encantó ver, por ejemplo, ahora los problemas de beber con tellos de Alvaro y de Felito, y me llama la atención, ¿saben? Porque como digo, a pesar de que pueda ser unos conflictos como un poco meh, al estar en este contexto así hospitalario de tantas cosas, tantas tramas, definitivamente se sienten más, más épicos, ¿saben? Bien ellos. Y yo súper tranquilo, yo decía, no sé, ya ahorita tal va a pasar, y que ¡pum! A la que en el próximo adelanto nos dice que Felipe, ¿qué le pasa? Está viendo cosas, ¿qué rayos está pasando? Y aparte que como digo, me gustó como el cambio que tuvieron los personajes un poquito, etcétera, porque Mackenzie y todo el resto de lo que había visto en la serie me caía un poco corto, y yo era los que decía, Álvaro, recapacita, consiguete otro, yo no sé qué. Y ahora se intercambian un poquito los papeles, pues porque ya nos enfrentamos a un Álvaro que tiene que aprender el tema de la relación, él ha vivido cosas complejas con sus sentimientos, con su familia, todo eso, y ahora él tiene que empezar, ¡ay no! Dios que Dios, por Dios, dígame si fue el único que eché yo. Ay, Mackenzie, en los últimos capítulos, ¿cómo era? ¿Cuándo le llevó la lasaña? No, no, yo quería entrar a la pantalla y coger a Álvaro así como, ¡tas, tas, tas, tas! Que aparte, gente, o sea, me encanta cómo, aparte de eso, la novela también es medio realista y todo esto, y aparte se siente en el contexto de uno, porque que explota la pandemia en esa hijuepuerca novela, y yo que me muero, ¡yo que me muero! ¡Qué cosa tan genial! ¡Qué cosa tan chévere como se ve eso! ¿Cómo tuvieron que cambiar? ¿Cómo modificaron el hospital? O sea, Dios, eso simplemente hace que me encante más. Definitivamente creo que lo principal que siento con esta serie es paz, confianza, porque sé que pueden llevar esta historia y la están llevando a unos niveles estratosféricos que no solamente demuestra que ya es hora de que la cultura colombiana, la sociedad colombiana, avance un poco y cambie algunos aspectos, sino que además que estas historias llaman la atención y que pueden saber manejarlas bien, y eso me encanta. Ahora quisiera hablar de unos tres o cuatro punticos que a mí me gustaría ver en la serie, ¿saben? Porque ya ahorita digamos que ya el tema romántico como que está ahí temblequeando, temblequeando, ¿saben? Pero ya está como ahí semi-oficializado. Ahora, hay unas cosas que me encantaría ver en la serie, y yo creo que por lo que he visto, en algún punto las vamos a ver. O sea, ¡juefuches! Es que tengo tanta confianza en enfermeras que siento que las posibilidades son infinitas. Primera cosa que me encantaría ver definitivamente es el tema de la familia de Álvaro, ¿saben? O sea, yo no sé, yo siento que en algún punto cercano, yo creo que la familia de Mackenzie va a aceptar a Álvaro, todo este tipo de cosas. Ahora, muy en el comienzo de esta historia, nos mencionaron ahí que Álvaro había tenido problemas, que con el papá, que con la mamá, yo no sé qué, todo este tipo de cosas. Y me gustaría que ya pudiéramos explorar el aspecto de la familia de él, ¿saben? Porque siento que es un personaje que está muy alejado, tiene su pasado y su contexto, pero necesitamos más, ¿saben? Ya nos mostraron todo lo de que era Doctor, si sé cuándo. Ahora yo siento que ya es el momento como de que exploremos la familia de él. Exploremos esa faceta que él tuvo que vivir, y yo siento que la vamos a explorar. ¿Por qué? Porque si la serie nos mostró eso al comienzo, con un pequeño diálogo, es que en algún punto se va a volver importante. Por lo cual necesito esto, ¿por qué? Porque siento que en comparación al personaje de Mackenzie, a pesar de que no es como tal, tan protagonista como Álvaro, siento que está más desarrollado, tiene un contexto más amplio. Entonces yo creo que ya es hora de que Álvaro, pues como que nos muestre esa faceta de él. Y me encantaría ver, Felipe, cómo se va a comportar en ese aspecto. Porque ya Álvaro lo estuvo apoyando con su familia, con sus decisiones. Vamos a ver si el próximo reto de ellos a lo mejor puede llegar a ser ahora con la familia de Álvaro. Que me encantaría, porque es que el personaje de Sofía es tan genial, tan maravillosa. Y yo sé que Mackenzie, el Doctor Bernard, en algún punto va a cambiar. Entonces me encantaría ya poder presenciar a Sofía apoyando a Álvaro. Porque no fue mucho, o sea, es que estas últimas interacciones entre ellos dos, Sofía y Álvaro, con todo el tema de Felipe y demás, pues puchica, me dieron vida y yo quiero ver más de eso. La segunda cosa que quiero ver definitivamente, es que Álvaro pueda continuar como tal con sus sueños. Que a lo mejor pueda retomar el tema de la medicina. O sea, ese sí lo veo como un poco más lejos, pues porque no creo que la novela se llame Enfermeras. Y a uno de los enfermeros protagonistas pues lo vayan a volver doctor, porque quedaría un poco choqueante. Pero sí me gustaría como poder ver eso. Ya vimos como tal que su situación está mejorando un poco, ya no está Estefermer, ya no tiene tanta esta presión, tampoco está Manuel. Entonces me encantaría que en algún punto pudiéramos ver a Felipe apoyando a Álvaro a lo mejor para intentar culminar su carrera de medicina. Y no sé, llámenme loco, pero a lo mejor que al final esté nadie, por Dios, y ya Álvaro sea un médico. Como lo que él soñó, porque ¿saben? A lo largo de la serie han demostrado que él es literalmente un médico, sabe lo que hace. Y que es algo que le apasiona y que le encanta, por lo cual me gustaría poder ver esa evolución de él. Tercera cosa y la que definitivamente sí quiero, exijo, necesito verla, es más de la pelea entre Titina y Felipe por el hijo. ¿Por qué, gente? Porque eso me dio una impotencia y una rabia cuando la otra desgraciaba y le dice que es que nunca vas a ver a mi hijo, yo no sé qué, sí sé cuándo. Pues me encantaría que en algún punto literalmente este conflicto explotara en una situación legal. Porque siento que eso sería un choque gigantesco y algo que definitivamente yo quiero ver. Pues Felipe tiene deberes, pero también tiene derechos con su hijo y él quiere conocerlo, él quiere estar con él. Álvaro, Álvaro ha demostrado que él ama a Felipe y lo va a apoyar, todo este tipo de cosas. Y realmente siento que ya es hora como tal que se cambie esa onda de que, ay, que los hijos pueden ser para una parte de la pareja o yo no sé qué. Algo para explotarlo, para castigarlo, no. Quiero que la serie muestre ese avance y muestre ese choque que diga, jue madre, sí, una cosa son las relaciones de pareja y otra cosa son los hijos. Y no se puede utilizar a los hijos como un bendito castigo para la otra parte porque eso es de locos y locas. Y aparte que siento que sería un avance gigantesco. O sea, ¿qué onda? La orientación sexual de un padre no significa que va a ser bueno o malo. Eso no tiene nada que ver, hijo de madre. No, y aquí empieza a volar mi mente porque ustedes se imaginan, ustedes se imaginan lo que pasaría donde literal pudiéramos ver a Álvaro y a Felipe ayudando a criar al hijo de Felipe. Dios, la primera familia homoparental de la televisión colombiana y yo me muero, me muero, me orgasmeo y me mojo más de lo que ya estoy. Y ahora que lo piensas es otra cosa que quiero ver. Ya algunas personas hablan algo así como de que adoptaran a alguien, yo no sé qué. Pero siento que ahora con lo del hijo de Felipe a lo mejor puede ser una buena oportunidad, ¿saben? Demuestren obviamente que tienen la custodia compartida con Titina, está loca, yo no sé qué. Ay, gente, pero sería tan hermoso, Dios mío, las posibilidades son pinches madres infinitas y sería genial. Eso sí, los conservadores y religiosos serían de shishis con eso. Pero no le tengas miedo al éxito, enfermeras, no le tengas miedo al éxito. Ay, gente, es que es bien, es que ya me lo imaginé, por Dios. Esta chica ahí pariendo así como de... Y Felipe asando a su criaturita y que ella estuviera a Álvaro. No, Dios, Dios mío, por favor, enfermeras, por Dios, no le tengas miedo al éxito. No le temas al éxito, just do it. Y como otra cosilla extra, pues ya también se ha mencionado en los diálogos de enfermeras y demás. Y me encantaría ver una boda, ¿saben? Pero una boda bien hecha. Porque en la telenovela esta, hermanos y hermanas, como tal hubo una boda, gente, pero yo la sentí muy pachuca. En serio, demasiado pachuca. Que sea así todos elegantes, que sea con flores, con ramos, yo no sé qué. Con anillos. Ay, no, no me pongan pendejas de que... Ay, se ponen manillitas, se ponen collarcitos. No, anillos. Que digan todo el diálogo de sí, acepto. Yo no sé qué, o sea, ya lo necesito, lo exijo. Y es que en serio, son hermanos y hermanas, sí me decepciono mucho. Porque yo esperaba una boda y tanto que decían que la boda, que el matricidio, yo no sé qué. Y ni un besito se dieron al final. O sea, pésimo, pésimo. Pero yo sé, yo sé. Ay, es que gente, no sé, me imagino el final de Enfermeras. Así espectacular. Álvaro entrando ya por fin como doctor en la boda con Felipe. Que el niño de Felipe lance las florecitas o le lleve los anillos, yo no sé qué. Que llegue Titina ahí con el nuevo novio. Y con el niño en la mano, si sé cuándo. Que el niño salga corriendo y diga, tío Álvaro, ay, no Dios mío, cha, cha. Y lo que más me encanta es que todas estas cosas que quiero ver en la serie, no me las estoy sacando del rabo. Todas son cosas que la serie no se ha mencionado. Y yo sé que si las está mencionando, es porque las vamos a tener. Y Dios mío, yo no sé qué voy a hacer. Porque esta serie me tiene atrapado, me echaron agua de calzón. Ah, what the fuck. Hello, corazón de mi amigo, ¿cómo están? En el día de hoy vamos a decirles lo que opiné de Enfermeras Morchis. La verdad, como lo pueden ver en mi reacción que la subí al mismo tiempo en mi canal que reaccionamos a fragmenticos de Enfermeras. Verán que me encantó y me sentí raro porque estaba viendo algo bien, pero colombiano. Pero me gustó la verdad, primera vez que me atrapa, o desde hace mucho tiempo, primera vez que algo me vuelve a atrapar así. Me re encantó, la amé, los personajes tienen química y son como... Me llegó un mensaje. Y son como ese amor... Ay, me llegó otro. Y son como ese amor rudo, Morchis, que a uno como que le hace falta, Morchis. No sé, yo siento como ese amor rudo, así como... Oh my God, Morchis, no sé, estoy emocionado. Es que es raro, Morchis, me encanta. Y lo amo mucho, Morchis. O sea, me encantó, se las recomiendo. Es que es algo, un amor que te intriga, que... Me encantó 10 de 10, Morchis. Y gracias, Juanchis, por invitarme a verlo. Los amo, Morchis, voy a hacer la vez 10 de 10, Morchis. 10 de 10, Colombia me sorprende. Hola, gentecita, ¿cómo están? Soy yo, el Juancet del futuro. ¿Por qué? Porque ya estoy súper al día con la novela de enfermeras, con Alvaripa y todo. Al menos hasta el día de ayer jueves, pues porque el de hoy viernes no ha salido. Que ayer solo nacieron una mísera llamada. Pero pues, hablemos rápidamente de lo que sucedió esta semana. Y, oh my God, Sofía, se te cayó tu pinche corona de reina, otra épica diva. Es lo mejor del mundo, la amo. Es maravilloso, es increíble. Se va a separar de Mackenzie. No, mejor dicho, no me lo creo. Pero, gente, tengo el corazón a mil. Porque, empecemos porque va a empezar la cuarentena. Así que, no sé cómo vaya a suceder eso. Y Alvaripa, no van a pasar la cuarentena juntitos. ¿Cómo así? Aparte de eso, en el capítulo, si más no estoy, creo que el miércoles. Alvaro dijo algo así como que, no, que ya estoy. Y ya ha tocado fondo. ¿Qué está pasando? No me hagan a separar Alvaripa. Por favor, que me muero. O sea, toda mi estabilidad emocional está basada en esta pinche novela. Y no sé, no sé, no sé. Aunque siento a veces como que, ahorita vamos a entrar en un pequeño hiatus. Digámosle así. ¿Por qué? Porque, no sé, gente. Con todo lo de ahora el trastorno bipolar afectivo de Felipe. Con toda la situación de la cuarentena y demás. Pues, gente, no sé. Tengo miedo de que no tengamos mucho más contenido Alvaripa. No, en serio, a esta novela le encanta jugar con mi pobre y sencilla estabilidad emocional. Pero es que es maravillosa. Es que, en serio, es épica. En serio, es increíble. No, hijo de madre. Y ahora que vuelve el doctor Mackenzie. Dios mío. ¿Al hospital será que le va a hacer la bien posible a Alvaro? Ay, no, no sé. No sé nada, güey. No sé nada. Pero igual, también me encantó eso de que Bernal mencionara algo así. Como que yo estoy criando al hijo, al nieto. Dios mío. Las posibilidades para esta telenovela son infinitas. Y yo tengo a mil, mejor dicho. Dejen de jugar con mis pobres sentimientos y emociones. Por Dios. Que no hay que me dar algo si no tengo suficiente de Alvaro Ipe. Pero bueno, esperemos a ver qué nos trae esta noche la historia de Alvaro Ipe. Y aparte de eso, el adelanto semanal. A ver si tendremos alguna bomba bombástica o qué irá a pasar. Pero definitivamente, pues sí. Sí, déjame decirte, enfermera. Sigo dejando que juegues con mis emociones, mis sentimientos y mi pobre estabilidad emocional. Siempre y cuando me des cosas épicas. Así que hasta aquí el reporte del Juanse del futuro. Vuelvemos contigo, Juanse del pasado. Y es que, gente, o sea, no puedo evitarlo. Solo me emociono y me emociono más. Y me sobremociono. Y la emoción explota a mil. Y sí. Siguiente. Estoy, que vuelo la emoción. Estoy súper feliz. Súper emocionado. Súper hippeado. Y por favor, enfermera. Estoy confiando en ti. Sí, estoy confiando en ti. No le temas al éxito. Explota. Ya, ya, ¿qué? Ya, ¿qué? Vuelvete polémica. La Kika Nieto, ¿no? Sí. No le temas al éxito. Y explota. Haz una serie legendaria. Y mejor dicho, algo increíble. Ay, gente. Es que, por Dios, se me van a aguar los ojos de tan solo imaginarme todas esas cosas. Que el bodorrio. Que Álvaro y Felipe con el hijo de Felipe. No, 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 no. Dios mío. Dios santo del amor. Hermoso. Así que sí. Este video simplemente es para demostrar que Juanse se enamoró y se obsesionó de esta telenovela colombiana. De esta parejilla. Y que tiene las expectativas pasando Plutón. Pero espero que les haya gustado. Dale like. Si sé que les gusta, dale a sus favoritos. No sé para qué. Comenten ahora que me comenten. Díganme qué les ha parecido. Si están de acuerdo con lo que digo. Si quieren ver lo que yo dije que quiero ver. O si quieren ver otras cosas. Si no las has visto. ¿Qué te pasa? Recapacita. Míralas. Si a lo mejor quieren que de vez en cuando les traiga una reacción. Una opinión. Si quieren darme consejos de cómo controlar el hype y la emoción que tengo en estos momentos. Y que no se me quita hace más de una semana. Compartan este video en todas sus redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Y sígueme a mí abajo en las mías que estarán en la descripción. Y lo más importante. Ya tú lo sabes. Y es que justo por aquí estarán apareciendo dos ensualones botones para que te suscribas. Y te unes a esta familia de Zencraftianos. Tanto a este canal principal como al canal secundario. Donde amamos el fiel. O sea, nos encanta. Vivimos por él. Y donde como dice la canción. Queremos más. Por Dios. Queremos más del fiel. Y por Dios. O sea, eleven todos juntos una oración. Por favor. Este es el momento preciso. Por favor, elevemos esta oración. Para que enfermeras no le tengan miedo al éxito. No le tengas miedo al éxito. ¿Ok? No le tengas miedo al éxito. Y si quieres súper mantenerte al tanto de todo esto. Y escucharme y hippearme a cada rato. Pues de suscríbete al canal. Únete a esta cierta. Y Dios mío. En serio. Necesito ayuda. Y nos veremos en un próximo video. Así que. Adiósito.